Otra leyenda del doblaje mexicano ha perdido la vida. A sus 55 años de edad, el actor Gustavo Juri Carrillo Saavedra falleció a causa del virus, enfermedad mortal que acongoja a la población mundial. A través de la cuenta de Twitter doblaje mexicano se dio a conocer la noticia de que el histrión con más de 30 años de trayectoria perdió la batalla contra el virus. Lamentamos informar el fallecimiento del actor y cantante Gustavo Carrillo. Parte hoy por complicaciones con el virus. Descanse en paz. Se lee en el comunicado. Gustavo Carrillo es reconocido por prestar su voz a actores como Jack Black en la película Escuela de Rock, además de haber participado en Los Simpsons con algunos personajes extras. Cabe destacar que a lo largo de sus 30 años de trayectoria, Gustavo también prestó su voz a muchas series animadas tales como Billy y Mandy, Dragon Ball Z y Los Caballeros del Zodíacos por mencionar algunos. Con cientos de mensajes de tristeza, los internautas lamentaron la pérdida de este grande del doblaje mexicano y le mandaron sus condolencias a la familia del actor que inició como cantante.